El científico mexicano Guillermo Chincanché, originario de Betania Campeche, fue seleccionado para participar en el proyecto Dragonfly de la NASA, mismo que se dedicará a investigar Titán, una de las lunas de Saturno poniendo en alto el nombre de México. Desde pequeño Guillermo solía mirar las estrellas desde su natal Betania, en compañía de su hermana, pero más tarde sabría que para alcanzar el firmamento habría que dar duros pasos en la Tierra. El joven es el mayor de tres hermanos, creció en la comunidad de Betania, desde pequeño apoyaba a sus padres, pero tuvo que dejar su comunidad para seguir con sus estudios, sus padres siempre lo apoyaron. El trabajo que realizó en una tesis donde estudió Encelado, otra de las lunas de Saturno, lo llevó a ser invitado por Scott Rufflick para trabajar en el proyecto de Dragonfly, donde además será el único mexicano. El proyecto de la NASA Dragonfly busca explorar Titán, la luna más grande de Saturno, esto mediante una sonda que desplegará drones con la capacidad de perforar el suelo y obtener materia del lugar, además de analizar la atmósfera y tomar muestras de los océanos de metano. Para más información visítanos en www.24horascampeche.mx